Comenzamos con la información dándole a conocer las medidas que tomarán las autoridades luego de conocerse que hay un socavamiento en la avenida Incapié. Esto es lo que será. En el diario de Centroamérica se publicó el acta número 34-2020 de la Municipalidad de Villacanales, que restringe la circulación de vehículos pesados y especiales sobre el kilómetro 9 de la avenida Incapié y Boca del Monte. La medida se adoptó debido a que hace una semana un socavamiento a un costado de la carretera representa un peligro para las personas y habitantes del lugar. Para implementar esta disposición se realizará la señalización correspondiente y se instalará en los ingresos del municipio de Villacanales. Es importante recordar que hablamos de una importante arteria vial que sirve a miles de ciudadanos de Villacanales y de la ciudad para comunicarse entre sí. Por el momento las autoridades trabajan a contrarreloj para rellenar el vacío originado a causa del socavamiento. La policía de tránsito mantiene presencia en el lugar y aunque la vía sigue funcionando, se inhabilitó uno de los tres carriles, de modo que durante los últimos días se ha registrado una fuerte carga vehicular. Para quien incumpla esta restricción en ambos sentidos dentro de la jurisdicción de Villacanales, el punto de salida de Boca del Monte hacia la avenida Incapié se sancionará de la siguiente manera. Multa administrativa de dos mil quetzales a todo vehículo pesado o especial y una multa administrativa de dos mil quetzales en caso de reincidencia al incumplimiento.